Segundo bloque de desafío empresario, la marcha de la actual temporada frutícola en la mirada de un productor y una persona vinculada a la venta de agroquímicos acá en el Alto Valle. Una temporada caracterizada por el permanente incremento de costos de los insumos cotidianos, pero también de los costos de mano de obra que van a incidir fuertemente en esta temporada frutícola. ¿Cuál es la situación de los costos que hoy tenemos en todo, tanto como Galpón de Empaque, como en La Chacra, como en todos lados los costos no están superando años. Año a año nos fueron superando y yo creo que ya el año pasado el productor perdió algo de plata y yo creo que va a pasar lo mismo este año que va a perder un poco más y esto no cambia. Y bueno, no sé hasta cuándo se va a poder aguantar, porque bueno, hoy no hay circulante ni en el productor, yo me doy cuenta a nivel productor como a nivel de comercio. Pero en el comercio pasa exactamente lo mismo, son muy pocas las operaciones que hoy decimos, bueno, está la plata, no, la plata no está. Entonces, bueno, va a costar para llegar, que falta poco, faltan todos los riesgos todavía, falta un montón de cosas para lo que es la producción. Entonces, bueno, esperemos que, bueno, con la desgracia, como siempre decimos, la desgracia de Europa hoy nos puede favorecer, porque falta fruta, allá mucha fruta, entonces nos puede favorecer un poco a nosotros. Por eso es bueno lo que se está haciendo, tratando de hacer calidad para decir, bueno, los pocos kilos o muchos kilos que saco por hectárea, que por lo menos tenga buena calidad, cosa que pueda decir, tengo un poquito mejor de rentabilidad. Porque hoy pasa un poco por ahí, o sea, si tenés muchos kilos y de buena calidad, te puede ayudar un poco como para seguir. Y yo creo que, bueno, se le terminó el ahorro a mucha gente productora, porque si tenía algún ahorrito ya lo está sacando, porque, bueno, todos los años viene perdiendo, no le dan los costos, no nos da a nadie los costos. Así que, bueno, eso es preocupante. Otro aspecto que desarrollamos en esta entrevista es la proyección de la actividad frutícola. ¿Cuánto se está reinvirtiendo en lo que significa la implantación de nuevas variedades o la reconversión de antiguas variedades? ¿Qué está pasando en las chacras y qué decisión está tomando el productor con respecto a las inversiones a mediano y a largo plazo? ¿Qué está pasando en las chacras? Hace muchos años que estoy acá en el valle y no pasa lo que pasa hoy. Vos andás por la ruta, venís de Chinchinales a la otra punta del valle y tenés muchas chacras que se han cortado todos los frutales y no han puesto nada. Y lo han hecho hasta las empresas grandes, no lo ha hecho el productor chico. Las empresas también lo hicieron. Y eso se debe que, bueno, no sabemos realmente cuál es la variedad que tenemos que poner hoy. Y realmente es que, bueno, no te dan los costos para hacer una buena plantación, que es la tecnología de hoy. O sea, de muchas plantas por hectárea y un montón de cosas que, bueno, no te dan. Entonces, prefiere el productor arrancar porque ya una producción de un monte tradicional no va más porque no le dan los costos. Y entonces prefieren sacar todos los frutales, poner pasto, como vos ves mucho en la ruta, y si no, dejarlo en blanco. Entonces, bueno, lo contento que estábamos hace unos 10 años atrás que íbamos a pasar las 40.000 hectáreas, yo creo que hoy tenemos 30 o 25. Y si sigue así vamos a ir para abajo, más todavía, menos hectáreas vamos a tener en el valle. Por eso se nota, también se nota un poco lo que es la venta de plaguicida y todo eso. Perdimos el mediano y pequeño, se perdió. Y el productor grande, bueno, es el que está haciendo hoy medianamente bien las cosas. Y en algunos casos los productores que se guardan un poquito la fruta, que tienen otra espalda. Es un problema financiero que entonces, bueno, que tenga un problema, problema. Si yo llego justo a la cosecha que viene no puedo guardar fruta y si no puedo guardar fruta cada año me voy enterrando más. Y entonces el que pueda hacer un poquito, que guarda un poquito de fruta en el frío, que venda un poquito de su fruta en el caliente. Ese es el productor hoy que están dando. Una actividad frutícola que se contrae, que ya está lejos de alcanzar las 40.000 hectáreas en producción como se pretendía hace algunos años. Una actividad que va dejando pocos intermediarios confiables a la hora de desarrollar una estrategia de comercialización. A nivel de empresas, Las empresas de venta de plaguicida estamos vendiendo, te diría, menos que el año pasado. A pesar que tenemos problemas de algunas plagas que antes no estaban, las plagas secundarias como espiojo, cochinilla. Entonces, bueno, relativamente tendríamos que estar usando mucho más producto que hoy no lo están usando. Porque, bueno, un costo de un aceite que se tendría que haber usado todo el mundo, la mayoría de la gente no lo pudo usar por el costo. Y después tuvimos problemas de lluvia, problemas de un montón de cosas. Tuvimos que salir a usar todo fungicida para hacer bien las cosas. Se diría que lo usó un 40%, no lo usó el 100% del valle. Porque todo el mundo tendría que estar haciendo fungicida después de una lluvia como que hubo. Pero, bueno, todo eso te lleva a que, bueno, sí, está faltando un poco de circulación. Entonces, la gente se preocupa, el productor, de decir, bueno, hago nada más lo que es para carpocapsia. Y si puedo hacer, junto a carpocapsia, cochinilla y piojo, voy haciendo productos que hay para esas cosas. Y el problema va a venir de acá en adelante. Que realmente estamos hoy a 10 de noviembre y hay muchos productos que ya no se pueden usar. Entonces, bueno, hay un poco de confusión de todo esto. El problema pasa por lo de siempre. ¿Quién puede comprar los productos más caros? Porque hoy los productos que se usaron hasta hoy son todos los productos más baratos. O sea, los de un costo inferior que el productor lo puede hacer y le cubre todas las plagas. Entonces, bueno, hoy lo puedo hacer. Pero de acá en adelante empezamos a tener problemas que son las partes de residuos. Entonces, bueno, eso es un problema. Si te tengo que decir, el costo del plaguicida no aumentó en dólares. O sea, no hay un costo que vos decís, qué sé yo, en estos primeros tratamientos los plaguicidas aumentaron mucho. No, no han aumentado. En dólares se están manteniendo, a no ser, por ejemplo, si un aceite, que es un producto que se dejó de usar año a año, porque, bueno, todos los años va aumentando un 30 o un 35% en dólares un tambor de aceite, sea la marca que sea. Entonces, bueno, ese es el problema, que hoy se necesita ese producto, porque el productor lo tendría que estar usando y no lo puede usar. Entonces, van a opciones que son más baratas, que también las hay, no es lo mejor, pero lo que se va a usar. Entonces, si te tengo que decir, por la parte de venta de lo que es agroquímico, no hay una gran diferencia de costo en dólares. Se sigue manteniendo. Lo que sí me preocupa son los costos en dólares que tenemos por la mano de obra, y por los impuestos, y por todo lo que tenemos. Ese es el problema más grave del productor y de todo. O sea, cada vez, tanto en la parte comercial de agroquímicos, como en la parte comercial de lo que es la producción, los costos, o sea, la rentabilidad cada año que fue pasando es menor, en todo sentido. Y otro gran tema de la actividad es la concentración que está sufriendo y también la desaparición de productores medianos y pequeños, la salida de estos productores del sistema productivo. Una tendencia que parece irreversible de la actividad y que está marcando también cuáles son los productores que están quedando en el sistema y qué perfil de producción y de operación comercial tienen. Sí, o sea, si te ponés a analizar un poquitito de años para atrás, muchas empresas de acá del Valle pensábamos, bueno, vamos a ser todos empleados de estas empresas. Bueno, hoy y hoy te das cuenta de lo que está pasando con todas las empresas, las multinacionales, se están vendiendo, o están vendiendo las chacras, o están entregándoselo a algún productor vecino, o los galpones más chicos lo están vendiendo. O sea que tampoco para ellos hoy es rentable, porque bueno, yo creo que no es rentable porque el tipo de cambio que hoy tenemos no le da para todo esto. Entonces empiezan a aparecer nuevas empresas, más chicas familiares, que tienen mucho menor costo o saben manejar mejor la cosa, que puedan hacer un mercado interno, puedan hacer algo Brasil, puedan hacer... porque hoy lo que es ultramar no se puede hacer, no se puede hacer porque no te da la rentabilidad. Pero también es muy difícil, es muy difícil porque bueno, todo lo que son mercados, si no conocés del mercado y volvés a tener problemas porque podés vender un poquito mayor, pero en el año y seguro que tuviste que alguien no te pagó. Entonces si no conocés también es muy difícil. Entonces yo muchas veces veo que dicen, vamos a hacer con el productor chico, vamos a vender, vamos a vender a los mercados. Y no es fácil, porque como todo tenés que tener un conocimiento, y todo lo que están en el mercado no son de los mejores, siempre son... no tienen nada. Ellos, o sea, a nombre de ellos, o sea, no tenés ninguna garantía de ninguna cobranza. Entonces si vos venís medio mal, como puede pasar con un productor mediano, chico o grande, y bueno, tenés que ponerle un montón de costo a esa fruta para poderla vender, y en la desesperación muchas veces vos decís, bueno, veo cómo hago, pido, hago algo y pongo en una jaulita una fruta para mandarla al mercado. Entonces, por ahí no perdiste solamente la fruta. Empezás a perder cada vez más, porque pones mano de obra para hacer un envase. Perdés el envase, el flete, el frío. Entonces, por querer ganar un pesito más, si no tenés un buen conocimiento, te terminás fundido. Vos decís, ¿cómo puede ser que a un productor se le pague una fruta, ponele hoy una barbaridad, tres pesos, tres pesos cincuenta, y vos en el mercado, al público, en el centro de Buenos Aires, sale 20, 22 pesos? Y vos decís, ¿cuánto gana el que está empacando? No, el que empaca no es el que gana tanto. Lamentablemente el intermediario es el que se lleva una torta muy grande, que pasa de los mercados al consumidor. Como pasan dos manos más y cada dos manos no marcan con un 10 o un 15. Ellos están acostumbrados que, bueno, como la verdura, como el 100%. Y ese es el problema que hay. Si con un poquito nada más que le llegara más al productor, el valle no estaría pasando lo que está pasando hoy. Primero pasó con las exportaciones y hoy está pasando con el mercado interno. Hasta aquí las consideraciones de este productor, también vinculado a la venta de insumos para la actividad frutícola, que nos da su punto de vista sobre esta temporada, que por cierto aparece como muy compleja desde diferentes puntos de vista para la principal actividad económica aquí en el Alto Valle de Río Negro. Pausa y ya continuamos.